Muy bien, la tecnología para nosotros resulta fundamental. Ya desde hace años utilizábamos muchos programas informáticos, pero ahora en nuestro último programa de gestión, que nos ayuda muchísimo a utilizar la informática, ya tiene inteligencia artificial, ya piensa, ya toma alguna decisión por sí mismo, ya tiene sus propias capacidades. También nos ayuda mucho en gestionar las agendas en una consulta, da igual que sea pequeña o grande, pero es súper importante gestionar las agendas para que el paciente no espere, para que todo vaya fluido. Y también nos ayuda a comunicar las herramientas tecnológicas, comunicar con el laboratorio, porque hay mucho trabajo protésico, el laboratorio está fuera de la consulta, por ley, de manera que necesitamos comunicar y transmitirle datos y sensaciones, y datos físicos reales. Hay un campo fundamental que es el autocontrol. Tenemos mucho acceso, toda la investigación y desarrollo se centra en publicaciones científicas. Si queremos saber si estamos en rango, si estamos teniendo resultados técnicos razonables, compatibles con la excelencia, con la calidad, pues tenemos que compararnos. Entonces la tecnología nos ayuda a comparar nuestros resultados de trabajo, mediante el análisis de los datos que le damos a los programas informáticos, pues con la realidad científica. También nos ayuda mucho en la formación, porque ahora es todo muy accesible, es muy fácil llegar a conocer los últimos resultados de investigación y poder aplicarlos con celeridad. Podríamos dividirlo en muchos, pero hace dos tipos fundamentales de aplicaciones, que son en diagnóstico y en tratamiento. El diagnóstico es cada día más bonito, pero conforme más conocemos, más queremos afinar en el diagnóstico y utilizar herramientas tecnológicas, pues como, lógicamente, la radiología. Ha avanzado mucho gracias a la investigación y el desarrollo, porque ahora damos muchísimas menos dosis de radiación para conseguir unos resultados razonables. Ahora ya no tomamos las medidas con una cubeta, con una cucharilla, sino que la tomamos con una cámara, al final una cámara que genera ficheros para tener archivos informáticos que podemos manejar y trasladar órdenes a fresadoras de última, a máquinas, que hacen prótesis de mucha más precisión que hace tiempo. Los materiales que utilizamos para hacer los trabajos prótesicos son también producto de investigación y desarrollo y son cada vez más apasionantes, porque tienen características más parecidas a los dientes naturales y tenemos nuevas tecnologías como el láser, que comentábamos antes, pues que aplicamos con diferentes finalidades y que son maravillosas, son unas técnicas maravillosas. Pues en que la unión hace la fuerza y la sinergia. La sinergia a mí me lo explicaron como que dos más dos no siempre son cuatro, a veces son cinco o más. Y la capacidad de suplencia, el ser capaces de formar parte de un equipo, no quiere decir ser un grupo de profesionales excelentes, sino que trabajar en equipo quiere decir que cada uno puede suplir al otro. Nosotros somos más de 15 profesionales, más de 15 dentistas, pero hay más gente todavía que está, que parece que cuando hablamos de dentista hablamos solo de dentista, pero el equipo, en nuestro equipo, es fundamental toda la gente que está alrededor, pues tanto las personas, las higienistas dentales, las auxiliares, las personas de recepción, los administrativos, los de recursos humanos, todo el personal, es todas las personas. Si trabajamos en el equipo, es fundamental. Somos más felices y conseguimos mejores resultados.